Feliz inicio de mes adultos mayores pensionados bienestar y bienvenidos a su canal las pensiones bienestar por fin estamos en agosto la mayoría de los adultos mayores se están preguntando cuándo es el próximo pago de la pensión bienestar 65 y más presten mucha atención a este vídeo porque a continuación vamos a dar a conocer la próxima fecha de pago y la cantidad que van a recibir los adultos mayores en este quinto miemestre ya que las cantidades son distintas adultos mayores que van a recibir 3.000 850 pesos y 11.500 pesos les recomiendo ver este vídeo que voy a dejar a continuación porque es muy importante adultos mayores la próxima fecha de pago es el 5 de septiembre así es la secretaria del bienestar depositará el pago del quinto miemestre de la pensión el lunes 5 de septiembre del 2022 cabe recordar que los primeros pagos se van a ver reflejados en estas ciudades que voy a mencionar a continuación como bien ha informado la secretaria del bienestar los primeros en recibir el pago son los adultos mayores que residan en zonas alejadas o con un alto grado de marginación dicho esto adultos mayores también les adelanto que este es el penúltimo pago de la pensión bienestar solo quedan dos pagos más y la pensión bienestar aumentará un 20% más la inflación pero todos estos detalles los vamos a dar a conocer en el próximo vídeo así que no te olvides de suscribirte al canal y de activar las campanitas de esta forma amigo amiga youtube te informará cada vez que subimos un nuevo vídeo adultos mayores mi nombre es Jaime y me despido de ustedes como siempre con un cordial saludo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!